Julio César Chávez le tira fuerte indirecta a Canelo Álvarez Así es, hablamos de una indirecta que muchos aseguran que fue para nada menos que Saúl Canelo Álvarez Pero no te apresures, antes de empezar con las especulaciones vamos a contarte exactamente lo que pasó Para comenzar, no hay duda de que Canelo Álvarez es una de las máximas figuras del boxeo a nivel mundial Pero aquí en México, siempre que se habla de grandes del ring, aparece el nombre de Julio César Chávez Una leyenda que ha marcado historia con sus 90 peleas invictos Así que la pregunta del millón es ¿Qué opina Chávez de Canelo? ¿Le tiene envidia? Pues bien, Don Julio fue clarito en una reciente entrevista Lo primero que dijo fue Yo no tengo envidia y pensamientos negativos hacia Saúl Todo lo contrario, lo asimiro y lo respeto Con estas palabras dejó muy claro que no hay ningún tipo de rivalidad tóxica entre ellos Incluso reconoció los méritos del Canelo, quien siempre ha sido respetuoso con él Así que aquellos que pensaban que Chávez le tiraba mala onda a Saúl, están muy equivocados Aquí viene el detalle que puso a todos hablar Chávez mencionó que aunque Canelo es un gran boxeador, cree que aún le falta una mierda en el ring ¿Cómo es posible eso? Pues sí, la leyenda considera que el público mexicano no se volcará completamente a apoyar a Canelo Hasta que lo vean en una verdadera batalla épica De esas que se quedan en la memoria para siempre Pero ojo, no es una c***a destructiva Chávez lo dijo con respeto No es culpa de él A veces los rivales no están a la altura Se echan para atrás Y la p***a no es como debe ser Entonces, lo que Chávez quiso decir es que Canelo necesita a ese gran rival que lo ponga a prueba y lo lleve al límite Pues así puede ganarse el cariño incondicional de toda la afición Ahora, muchos interpretaron las palabras de Chávez como una indirecta hacia Canelo Insinuando que no ha tenido p***as lo suficientemente memorables Pero si te pones a analizar bien lo que dijo parece más una motivación para Canelo Y que siga demostrando su grandeza Es cierto que Saúl Álvarez ha dominado varias categorías de peso Venciendo a rivales de renombre como Gennady Golovkin y Kalev Plante Pero según Chávez le falta esa p***a dramática en la que se juegue todo al límite Y aunque algunos detractores creen que Canelo no ha enfrentado suficiente peligro en el ring Sus logros hablan por sí solos Múltiples títulos mundiales y una carrera impresionante Lo que muchos parecen olvidar es que en el boxeo no solo se trata de g***a Sino de estrategia y talento Y en eso el Canelo ha demostrado sin duda ser el mejor Por supuesto Julio César Chávez también aprovechó para aclarar que no habrá otro como él Y como no, si es un histórico Él mismo lo dijo con todas sus letras Tus ojos no van a ver a otro culo César Chávez Otro p***a que llega a 90 p***a invicto No lo vas a ver No cabe duda de que Chávez tiene razón Su legado en el boxeo es imborrable ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Canelo Álvarez necesita esa g***a del ring para consolidarse como el mejor? Déjanos tu opinión en los comentarios Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales